Amigos, se le comenzó esta noche de la Arena San Martín, me encuentro con Wagner, el encargado de Warner Productions, también Ángel Aireo, Ángel Aireo, una lucha en mano a mano por ese campeonato de Warner Productions, desgraciadamente pasó algo, ahí se metió el Llantas, la verdad estuvo muy confuso, pero también el 17 de septiembre tienes algo pendiente, ¿no? Sí, 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 ahorita fue una lucha medio confusa, Llantas me estuvo apoyando, ya que Guerrero Vengador trajo un referente de no sé dónde, pero estamos aquí al pie del cañón para seguir mostrando la bandera de Warner Productions y este 17 de septiembre, una modalidad que no se había visto, lucha de cuereada, de aquí, aquí van a ser esa lucha en San Martín de las Flores y créeme que va a ser una lucha muy pesada y muy llamada por este público. Sí, las cosas candentes en Tijuana Productions y la Arena San Martín. Así es, Guerrero Vengador se metió con la Wagner Productions y se le dio la oportunidad, desgraciadamente se fue calado contrario, está bien, todos pueden hacer lo que quieran, son libres, pero recuerden que la Wagner Productions no perdona las traiciones. Ahora, la nueva adquisición fue Ángel Aéreo, que es el futuro, el futuro campeón de la Wagner Productions, ¿por qué? Porque cuenta con el apoyo de su servidor y de toda la gente. 17 de septiembre les vamos a dar su noche mexicana, los esperamos, Ángel Aéreo, Wagner Productions. Ya está, amigos de Teleconce, ya lo dijo la Wagner Productions, Ángel Aéreo para las cámaras de Teleconce. ¡Y miedo no hay!